No tiene alguno que otro palito, ¿no? Por ahí, por ahí me pareció. Bueno, se viene, ojo, ojo a todos, el libro de Garbellano II. Y esta vez está dedicado pura y exclusivamente a los políticos. ¡Ay, Dios! Así que se va a deschavar todo, ¿eh? Terrorismo literario. Bueno, yo le cuento, ayer estuve por los pasillitos anoche de Canal 9, Canal Azul, y salí a tomar un poquito de aire que me encontré con Sabrina Petinato. Lo ubicás, la chica de petardos, pechugona. Pobrecita, llorando terriblemente, estaba muy mal, parece, que según me comentaron, tuvo un altercado con Hugo Sofovich, que se olvidó la letra en un momento y menos linda le dijo de todo. Así que pobrecita, se fue llorando, dejó el auto, se tuvo que tomar un taxi porque realmente estaba muy mal, y Huguito, un poquito más de dulzura con las chicas que trabajaban, porque pobre, después se van llorando, y bueno, menos mal que se tomó un taxi y no tuvo que manejar, porque si no estaba en un estado bastante, bastante mal. Pobrecita, bueno. Ahora sí vamos con la segunda notita, y la tenemos, bueno, a la divina pechocha, Florencia Peña, está muy feliz por cómo le está yendo en su vida personal y en el trabajo, ella está filmando Ángel, la diva y yo, y también está preparando Blancanieves. A ver qué nos dice. ¡Amén, Amén! ¡Gracias!